Vamos a bailar les habla bonito compadre El tema de la lloblera Así que todo mundo Todo mundo baila les abrazo y dice Que chinchera que no bailes esta noche Que chinchera que no bailes esta noche ¡Fui! 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 y un saludo para la pequeña Kimberri de Londres esta noche a ver mi esposa Lorena ¡salud! ¡salud a Kimberri de Londres! ¡bailamos! ¡bailamos! ¡salud a Kimberri de Londres! ¡salud a Kimberri de Londres! ¡bailamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Hey! 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 ¡Gracias! ¡Y no deseas el grito de los borrachos! ¡Gracias! 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 ¡Es la Raza del Cruz Blanca! La raza está en la denso, es yo que me guiado Hasta ir a la mano ¡Suscríbete!